Hola chicos, hoy día vamos a probar un mapa que se llama Mutant Chapter, yo que sé, pero bueno aquí dice Start the Game, pero primero quiero ver, ah, que, Rules and Story, ok, ok, mucho texto, Rules, Style vs Survival, no, don't chat. O sea, eh, quédate en Survival y no hagas trampa. Amigos, se pueden romper bloques, que eres tonto o qué. Bueno, vamos a romper eso, aquí dice Créditos para, Créditos 39 y que el, eh, esto, el pack de textura es de Odisei y eso. Bueno, vamos a iniciar el juego y espero que me den cosas porque no tengo nada y como se llama Mutant, entonces creo que voy a tener que luchar con Mutant, si está feo eso, ¿no? Yo creo que me van a dar armas, claro, aquí está. ¡Ah, la bruca armadura más guay! Bueno, nos la vamos a poner. ¡Dios! ¡Qué guay se ve! ¡Miren nada más! Bueno, vamos a acomodar nuestras cosas. Miren, pero el pack de texturas está increíble. Bueno, vamos aquí. ¡Hola, señor! Sector B. ¡Me asusté! Bueno, ahí no hay nada. A ver, sector A. Tampoco hay nada. Está ahí adentro el null. Aquí dice, Mutant Research Facility. Eh, enter. Que, enter. No se puede levantar esto, pensé que era una trampilla. No hagan trampillas. A ver. Ahí hay unos cabezas de zombies y una puerta. No me da mal rollo porque pienso que cuando entre va a haber una placa por ahí. Y van a aparecer un montón de zombies, pero bueno. ¡Vamos! ¡Ah! No hay rotul... No, no se puede volver. ¡Ah! Bueno, no importa. Y más encima aquí dice, Out, que se puede ir. Bueno, no importa. Aquí dice, Warning. Vio a Hazard. Bueno, no entiendo eso, pero... Que hay unas cabezas de zombies. ¿Qué hago? Creo que tengo que abrir esto. ¡Ah! ¡Bru! ¿Qué es esto? ¡No! No me atrevo a entrar. Bueno, me quitaron medio corazón, así que... ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Vale. Pero... ¡Muere! ¡Cállate! ¡Ah! Mira, son débiles. ¡Son idiotas! Oye, el pack de textura está bueno. Me imagino... O sea, cuando terminemos el mundo, vemos si... Si los podemos poner, ¿no? Si están agregados como mobs. Me da mal rollo esto. ¿Y aquí qué me da nada? ¿Nada? Gracias. Miren, qué guay. Aquí dice... B1, Mutant, Reciar y Torrey. ¡Ah! Ok, mejor... Todavía no vamos a entrar ahí. Aquí dice... B2, Facility Power Plant. Plant. Ok. Y aquí dice... B3, Mutant Embryo Container. Y ahí se ven un montón de zombies acuáticos. Esta puerta necesita una llave. Busca la llave. Ok. Vamos a ir aquí primero. Todavía no. Primero vamos a buscar la llave que me imagino que debe estar aquí. No, para nada. Ok, chicos... ¡Eh, eh, eh! Vi un cofre. Vi... ¡Uh! Ok. Espérate, espérate. Decía que había que buscar una puerta. Y esto es una placa de presión. ¿Funcionará igual? Bueno, ahí vamos a ver. Vamos. Creo que... Vamos a ver si aquí hay algo más. Sí. Mi instinto arácnido. Ah, mira. Tenemos más flechas. Sí. Nos iban a hacer falta, la verdad. Muchas gracias, juego. Y bueno, vamos a cerrar estas puertas para que no se escape ningún monstruito. Se creen. Ni que esto fuera Scrimp. Bueno, ahora vamos aquí. ¡Ah! Siempre se me olvida. Bueno. ¿Dónde vamos primero? ¿Acá o allá? Eh, aquí. Ah. Espérate. ¿Son pacíficos? Hola. Son pacíficos. Me siento familiarizado, loco. A ver. ¿Le importa si espido sus cofres? Vale. Un tridente. A nadie le... Mis flechas. A nadie le vienen mal los tridentes. Y aquí no hay nada. A ver. Quítense. No quiero hacerles daño. ¡Uh! Uh, pero están más gastados. Cuide las cosas, po. A ver. Vamos a revisar los cofres. No hay nada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me estanqué. ¡Ah! ¡Era eso! ¡Los tengo que matar! Vale, vale. Ah, pero mira. Cada vez que ataca a uno, este se vuelve hostil, pero los demás no. Oye. El juego más fácil del mundo. ¡Mi tridente! ¡Uy! ¡Tridente! ¡No! Ah, pero son lentos. ¡Fua! 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 ¿Qué es eso? ¿Un constructor de elementos? ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uh! ¡Cuadro! ¡Ah! Vale, vamos a poner el cuadro de nuevo. Yo no hice nada. Pero lo que me impresionó fue esto. Mira, reparadme. Mira, es que aquí decía algo así como un pozo de elementos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué actualización más? ¿Qué? Oh. Em. ¡What! ¡What! ¡What the fuck! Ok, no entiendo. Abra, cadabra, pata de cabra, tú vas a desaparecer. Duki, y sin hacer nada. No miren la espada que está llena de sangre, ¿ok? Bueno, ahora vamos a la siguiente sala. Para esa necesitamos la llave esta. La supuesta llave que en realidad es una placa de presión, pero los entiendo. Así que... ¡Ah! Siempre me asustan esos tipos. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Pumba. ¡Ah! Se olvidó mi llave. Ah, pero aquí hay un botón. ¡What! Está todo súper... Genial. Bueno. A mí me da más pena. No me miren. ¡Bum! 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 Y todavía ni se me gasta el treviente, bro. ¡Bum! 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 Pero no te atravieses! Pero, ¿sabes qué? Voy a pegar a todos para que esto sea una pelea épica. Soy un... Me creo... No me digan en los comentarios que me parezco a Dream. Tampoco soy Bob este del Friday Night Funkin. Tampoco soy Bob este del Friday Night Funkin. Pero, ¿por qué? Ok. No sé si esto fue buena idea o mala idea, pero vamos a comer un poco y... Tengo 10 monstruos detrás, ¿verdad? ¡ishi? ¡Bum! Bueno, luchemos. Toma, toma, toma. ¡No, no, no! Me voy a morir. Me voy a morir. Conociendo los noobs que soy... Me voy a morir. ¿Qué es esto? Un libro. ¡Un libro! Pero por que los mandos son tan malos No, 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 no Quira, quira No queda nada más Solo una cabecita de creeper Y una de zombie Y una de zombie Y que es esto To B4, no hay nada Solo está el nul ahí Bueno, aquí Dice right Ok, yo no veo nada Una cabeza de creeper Ah, tal vez hay que meterse aquí No, es una tolva Solamente Bueno, aquí dice Soldier, TMS Project Ah, esto es como la protección de mutantes Notebook A ver Leer Ah, parece que Alguien había como creado Mutantes, más o menos Y eso No sé por qué, pero Mi primo hace AM Y aquí Me da mala pinta A ver ¿Qué hice aquí? A ver Watch out Poisoned gas Ok, seguramente me tengo que poner el casco Porque esto da así como veneno Ah Ah, estoy mareado Ah, 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 ah Uff Bueno Ok Lo tienen todo bien preparado Vale, nos vamos a llevar todas estas flechas Ah, pero estas son de repuesto por si me muero Bueno, las dejamos, las dejamos Me llevo Un stack Un stack Sí ¿Y esto qué es? Antimutant liquid O sea, un líquido antimutantes ¿Hay algo más? No A ver, aquí dice B5 Zombie mutant chemical rom Bacto B3 No, no quiero volver No quiero volver Checkpoint Vale, checkpoint Zombie mutant testing chamber Watch out for getting bite Ok, hay más de estos Bichos No, no, no Pensé que me iba a atacar Bueno Empieza la cacería de zombies O zombies ahogados Como querían decirle Que no me Oye, estaría bacán Si hubiera una función así Como que te infectaran, ¿no? Estaría Buena idea Pff Bueno ¿Cómo funciona esto? Pensé que tú me ibas a atacar Bueno, ahora sí Espérate Tengo una idea Papá, papá Papá, papá Pará Ah Ah Les quería tirar a todos Bueno, a ti A ti, pequeñín Toma tus pastillas Bueno Tú Me vas a seguir Tú Que tienes una Una cosa interesante de esas También me vas a seguir Sígueme, bro Ahí está Y tú, pequeñín Ven No A ver 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 Y me aprovecho de llevar al de Este Al que tiene el tridente Bueno Ahora sí Se me rompió el tridente Se me rompió el tridente Ataque a distancia No, con el tridente no Mata a tus amigos con ese tridente Le pegó a tres Le pegó a tres Toma Corre, corre, corre Tu mamá Y cuando vuelva Voy a estar muerto ¿Verdad? No Ah Ahí 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 Carga Carga Que me van a matar O else Bueno Vamos a esperar que estemos O si no Llego a donde estábamos Si se borró el mundo No Bueno chicos Me voy a pasar rápido Y voy a volver Donde estábamos antes No sé por qué Se me ha salido Pero estamos bien Así que ¿Por qué siempre me asusto con eso? Aló Aló Bueno chicos Aquí estamos recuperando las cosas No sé por qué Mi comida Mi comida Mi comida Mi comida Mi comida Bueno Como sabrán Se me salió el mundo Soy el idiota más grande del mundo Perdón Y bueno Pues aquí estoy De nuevo pasándomelo Y bueno Solo les digo Al delante en el video Hasta el minuto Les voy a decir No sé Pero Vale Yo me estoy pasando De nuevo El cosito Porque sin querer Se me salió el mundo Y bueno Aquí estamos de nuevo Y bueno Vamos Voy a llegar al lugar Donde estábamos No se preocupen Importante Llevarse los trivettes Sí Sí Ya los maté a todos De hecho No sé si Se han ido En cuenta Pero Esta cosa Este lugar Me recuerda mucho A la nave The Skilled De Among Us De Among Us Llevar Esto Bueno Ahora Creo que estamos En el mismo lugar Que antes ¿No? Sí Aquí estamos Bueno Ahora sí Adelanten El video Hasta el minuto 1434 No les va a servir De nada Porque se los dije Ahora Pero yo no veo El tiempo ¿Ok? Bueno Ahora los vamos A matar Me da miedo Matar a los Contrillentes Porque ellos También tienen Un trillente Y me pueden Atacar a distancia Pero Adivina ¿Qué? Yo también Tengo un trillente Te lo recomienda Colgate ¿Qué te pasó Porque estaba Dando vueltas? No, no, no ¿Por qué atacó Con el arco? Uh, atá Y no No me dio esa cosa Jope Bueno Ahora van a ver A desaparecer A todos los que están acá En tres Dos Uno Bueno Ya los mata A todos Ahora cadabra Matas de cabeza Y ahora vamos A este extraño lugar Checkpoint B6 Rat the first El caos Con razón A ver Si estoy Si estoy listo Que abra La espada Illuminati Bueno Voy a dejar esto aquí Porque ya no me sirve Eh No sé Pero lo voy a dejar ahí Porque esta arma se ve Chetada También el arco Por si acaso Sabía Porque Esto Mira Que genial Que genial Lo 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 Y Acabamos de presenciar Una melodica Del juego Cuando la muñeca dice Jugaremos Muévete luz verde Lo ha cantado Alegremente Con la palabra Lo Cállate narrador Ok Bueno Tenemos esta armadura Encantada De calle Narrador Ok Miren What Pero por qué Tan chetado Bro Pero Ah Muy bien Eh A ver Que hace esto What Los lanzas Suben lejos A ver Quiero ver Que hace la otra No 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 Bro Los mata de una No Que chetado Bueno Los cargos de la armadura Se tarda un poco Pero con esta Los puedes empujar Está súper guay Chicos A ver Cállate adentro No se puede Ah Bueno Adiós al chigrín Pero Quiero probar el arco A ver Quédate quieto Lo mata de una Bueno Bueno Esta espada Dicen que Esta espada Empuja Esta mata de una El arco Ololá Los encantamientos Llama a uno Debería tirar Deberían cerderlos en fuego Estafaron Bueno No importa Jope Eso me pillaron Por sorpresa A ver Que es esto No es importante Bueno Vamos a revisar Si hay algún Monstruo más No Ok No Hay que hacer Parkour Bueno Bueno ¿Qué es esto? Error Bueno No pasó nada Power 1 Eh No sabemos Para qué sirve eso Lo dejamos ahí No Los saltos más difíciles Del mundo Nah ¿Cómo se hace eso? A ver No Me cago en Ah Ya sé Ya sé Es que soy más Tonto No soy más Tonto Porque no soy Más inútil O era al revés Ah No soy más inútil Porque no soy Más grande Y bueno Para los que se pregunten ¿Qué edad tengo? Tengo Hola Hola Te traemos un paquete Que dice Suscríbete Años Interrumpí algo Eh No Bueno Seguimos Mira Aunque esté Esto activado Me caigo siempre Soy como Germán Garmendi Haciendo parkour Bueno Van a ver un corte Ay Por fin Eh Yo creo que los voy a matar Desde aquí Porque tengo miedo De que me boten Así que Los vamos a matar Desde aquí ¿Sabes qué? Creo que es más fácil así ¿No les pone fuego? No A ver Llego desde aquí No Ok A flechazos Los lanza más lejos A los pobres Bueno Muerto Muerto Y Muerto Muerto Uy Bueno Aquí está el espacio Este Y bueno Aquí tenemos que activar El otro poder Se puede hacer Se puede hacer trampa Bueno No 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 vamos a hacer trampa Aunque quisiera Espérate No hay un checkpoint aquí No Si me caigo Ah Pero este parkour Es tan facilito Me cago en Ay Dios mío ¿Sabes qué? Voy a hacer Spawn point arriba Porque No puedo activar No puedo activar Comandos Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Bueno Lo bueno Es que aquí No hay más modes ¿Sabes qué? Bueno Ya llegamos aquí No es tan difícil ¿Sabes qué? Sería bueno Que pusieran Un spawn point Pero Bueno Hay que cortar cabezas No los alcanzo Perfecto Bueno Los vamos a tirar A todos para allá Para que yo pueda entrar A ver Corre Corre Apurate Apurate Todos para allá Todos para allá Todos para allá Bueno A todos A este paso Los voy a terminar matando A ver Ay No puedo abrir la cosa Bueno Ya Bueno Llegamos Y ahora Vamos a ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba? Eh A ver Aquí dice Power Power 3 Eh Jump down Ok Slime 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 ¿Lo pasé? Creo que hay que Ah Mira Se abrió esto Zombie Generator Mutant Zombie Brain Controller Creo que lo hay que romper Creo que hay que romperlo Para ganar ¿No? Bueno Shutdown Ahora me dice que gracias Y que ahora me puedo poner en modo creativo Para explorar el mapa Vale Bueno chicos Ya estamos en creativo Y nos dice que lo exploremos Así que vamos a ver Y bueno Vamos a entrar por aquí Para que ver Para ver que hay aquí Bueno Aquí está el parkour Y bueno Eh Buen diseño Pero lo que yo quiero probar Es que si los mods Y eso Están agregados También al cosito Para ponerlos ¿No? Así que bueno Vamos a A ver ¿No? A ver Aquí están los mods Epa Epa Vi algo nuevo ¿Qué es esto? Mira que guay Bueno ¿Esto qué es? Huevo de dragón A ver No hay nada nuevo No hay nada nuevo No Espera Ah sí ¿Por qué no me puse una textura Al shulker? A ver Aquí las armaduras Uy Que está Vamos Increíble Increíble Bueno Pues ahí están las espadas También Pero yo quería saber Si Si se podían Poner los mobs Esos de Esos Los 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 Bueno Pues no Bueno chicos Espero que les haya encantado El video Yo me divertí mucho Haciendo esto Y espero que ustedes Están bien Pasen Pasen un buen día Y bueno Si quieren que traiga más Mobs así de Minecraft Dejen un fuerte like Una suscripción Y comenten Y que me ayuda mucho Y bueno pues Ahora les dejo El coso Cómo se vería El mapa desde arriba De hecho Muchas gracias al creador Por crear este juego Yo me divertí mucho Espero que ustedes Están bien Y bueno Aquí les dejo La Aquí les dejo La miniatura De Bueno Hay una nube Pero igual se aprecia Cómo se vería El mapa por arriba Que de hecho Está muy genial Parece uno De estos satélites Y bueno Espero que les haya gustado Adiós Pam